Creo que la reacción del mercado hacia esas tensiones geopolíticas es bastante común. Alvin Bakker informa Financial Intelligence. Alvin, la gran noticia de la semana es la furiosa retórica de Donald Trump contra Corea del Norte. Parece que eso tendrá un efecto negativo en los mercados de monedas. ¿Será justificada la reacción del mercado? Creo que la reacción fue justificada durante la semana. La misma fue un poco desigual. El principal beneficiario fue el yen japonés, seguido por el franco suizo. Parece que ambas monedas se han apreciado en relación al euro, por cerca de 2,5%. El dólar ha sido bastante neutral y a pesar de haber caído contra el yen, el mismo se mantuvo en el mismo nivel contra otras monedas para conseguir mantener el índice de los niveles del lunes. Otros movimientos de las monedas han sido contra los mercados emergentes y las monedas del bloque de commodities, y me parece que las mismas fueron las más afectadas. Creo que la reacción del mercado a esas tensiones geopolíticas es bastante común. Existen varias razones por las cuales la situación podrá permanecer preocupante y la tendencia continúa. No creo que ese evento geopolítico en particular va a resolverse en breve. Ambos líderes parecen empeñados en empujarse unos a otros para hacer o decir algo más extremo de lo que ellos dijeron o lo hicieron antes. Parece que eso puede resultar en un error trágico, aunque la diplomacia detrás de los dos líderes parece ser un poco más sensata, pero tenemos que ver cómo eso va a suceder durante las próximas semanas. Los datos del comercio del Reino Unido de junio quedaron muy por debajo de las expectativas. ¿Los traders de la libre esterlina deben estar preparados que el déficit comercial va a priorizar antes de cualquier mejora? Sí, el déficit comercial aumentó al nivel más alto desde septiembre del año pasado y probablemente está por venir el tercer aumento en el déficit. Además de eso, es necesario destacar que en estos momentos hay algunas preocupaciones, ya que el proceso del Brexit está retrasado debido a las elecciones que tal vez dejaron al Reino Unido vulnerable en relación a la dinámica comercial adversa y la claridad del Brexit emergerá pronto. Así que deben haber otras historias acerca de que el Reino Unido está juntando algunos documentos antes de la próxima reunión en octubre con la Unión Europea para aclarar los términos y las condiciones, así como para descuidar las tres cuestiones principales. En ese sentido, la balanza comercial podría seguir siendo muy errática. La libra esterlina todavía está en un nivel estable frente al dólar estadounidense. La mayor parte de la volatilidad está en contra del euro, ya que el Reino Unido importa mucho más de la UE que de lo que exporta. El déficit no va a mejorar pronto. Algunos de los exportadores europeos empezaron a preocuparse por la fuerza del euro. En este momento la cuestión es, ¿los fundamentos económicos están a favor del euro? Bueno, entonces mi respuesta será de nuevo sí. Parece que los fundamentos económicos a favor del euro están para continuar. Todo eso está impidiendo el evento geopolítico cataclísmico o asumiendo que eso no sucederá a pesar de las tensiones elevadas. Entonces, si miramos los fundamentos económicos puros, parece que la economía de la zona euro estableció metas muy fuertes para este año con la previsión de crecimiento de 2% este año. Creo que hay suficiente impulso para hacer que la economía avance con el mismo ritmo en el año 2018. Además de eso, nosotros podríamos ver algún perjuicio para los exportadores de la zona euro, especialmente en Italia, pero parece que Alemania va a ser capaz de resistir esa apreciación del euro que hemos visto hasta la fecha. A pesar del hecho de que el par euro-yen está en 2,5% esta semana, ese es un movimiento bastante grande en tan corto espacio de tiempo. La previsión para el euro sigue siendo positiva. En la mayoría es la base del Banco Central Europeo que deberá iniciar su proceso de ajuste, pero los mercados están divididos entre septiembre y octubre. Por otra parte, el hecho más importante es que este proceso comenzará y el largo proceso de normalización debe seguir sosteniendo el euro. El proceso de ajuste realmente incluye el aumento de las tasas que está previsto para 2018 para preavisar al mercado sobre ese proceso de ajuste. Entonces, en caso de que en la reunión de septiembre se aprueben las fechas más altas, eso debe impulsar de nuevo al euro y podría fácilmente recuperar sus pérdidas contra el yen. Alvin, muchas gracias por informarnos sobre los motores de los mercados de esta semana. Eso es todo por hoy, pero volveremos con más entrevistas.